El alcalde de Tetuán, Mohamed Idomar, llegó al Ayuntamiento de Algeciras desde el puerto acompañado del concejal delegado de Cultura de su equipo de gobierno. En el ayuntamiento, la primera autoridad de la ciudad, Josinaz el Andaluce, le impuso la insignia de la ciudad a su homólogo tetuaní y se procedió a la firma del convenio de colaboración por el que se va a favorecer el intercambio de piezas para exponer en las salas del Museo de Algeciras, así como de experiencias culturales y docentes entre ambas ciudades. También, a través de este documento, el Ayuntamiento de Algeciras favorecerá el uso de las instalaciones del Museo de Arqueología e Historia para el desarrollo de acciones promovidas por la Escuela de Artes y Oficios de Tetuán. El intercambio cultural entre las dos orillas del estrecho encuentra hoy, en esta tarde, una nueva forma de materialización cuyos frutos comenzaremos a ver muy pronto. Es de justicia que ciudades como Tetuán y Algeciras, como Algeciras y Tetuán, que comparten mucho de su historia y tienen en común un pasado rico en expresiones artísticas, consoliden lazos de intercambio en materia cultural y docente. El convenio firmado establece también la creación de una comisión mixta formada por representantes de cada entidad, que tendrá carácter técnico consultivo entre las partes. En los próximos días, el acuerdo será firmado en Tetuán por el director regional de Cultura, dependiente del ministerio al que está adscrita la Escuela de Artes y Oficios de la vecina ciudad marroquí. Al acto asistió además la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor, junto a otros miembros del equipo de gobierno. Tras su paso por el ayuntamiento, visitaron además las nuevas instalaciones del Museo Municipal, ubicado en el edificio La Caridad. El alcalde de Tetuán estuvo acompañado por el cónsul general de Marruecos, en Algeciras, Adelfatá Levar.